Hola gente, hoy quiero hablar acá de un modelo de un auricular que es el KZPR3, un auricular que sacó KZPR3 y ya viene acostumbrado con la línea PRN de los planar magnético y que la verdad es que tiene una mejora con los otros auriculares y te voy a decir ahora. Gracias por volver a ver un video más en ese canal, si la primera vez, gracias por llegar hasta acá, mi nombre es Tiago Oliveira, acá hacemos reviews de auriculares. Hablando de la presentación, es algo que no me gusta mucho de esa línea, yo entiendo aquí que es una línea súper accesible porque es un auricular de planar magnético que es un driver, un tipo de driver diferente de las armaduras balanceadas, de los driver dinámicos, bueno tienen los estáticos que son caros, pero es un driver un poco más caro y ellos trataron de agarrar un auricular que tiene un driver hoy en día cuesta arriba de sus 120 dólares y lo trajeron a 52. Entonces entiendo que yo tenía que sacar cosas de ahí, entonces lo que hace es que el auricular viene en la misma caja, por ejemplo, yo lo tengo ahí, ya está, lo muestra acá la caja, tiene ese CD que es normal, es un auricular que cuesta 4 dólares, entonces viene la misma caja con el mismo cable y con las mismas puntas de un auricular que cuesta 4, pero entiende que el precio directamente está para, está más limpio para que tengas un auricular con muy buena calidad a un precio más barato, entonces sí es una verdad que cuesta 55 dólares, pero la presentación es bastante, bastante simple. Cuanto al auricular en sí, es un auricular muy bonito, un diseño muy lindo, tiene su driver de planar magnético y sobre la sonoridad en general, hablando un poco rápido que se me va a acabar la batería, creo que ya estoy por el video 12 del día de hoy que estoy grabando, por eso está viendo muy parecido, pero estoy grabando todos los días, varios videos y un día solo, y se me está por acá para la batería. Entonces hablando de la diferencia, hay una pequeña limpieza en los graves, son graves un poco más rápidos, un poco más limpios. Los medios, hay una diferencia también en que tenemos, bueno si querés toda la información completa vas al PR2 que ahí hablo detenidamente cómo funciona cada frecuencia, acá estoy solamente comparando. Los medios, tenemos los medios un poco menos artificial, un poco menos metalizado, precisamente los medios un poquito más arriba, ahí tenemos una mejora, pero en los agudos por más que sí hubo que una que otra diferencia, pero todavía tiene un agudo que por ahí, la parte más alta está un poquito por arriba y la verdad que por ahí hay algunos momentos que llega a ser un poco cansa, porque estás escuchando una música y está todo el tiempo el platillo como que está como que a primer plano todo el tiempo y la verdad que es lindo, a mí me encanta, a mí me encanta, pero a veces es como que demasiado, sí, entonces algo que por ahí no me gustó mucho de ese, de ese modelo, pero dentro de todo se suena muy bien, porque tiene un buen, una, son stage, un tamaño normal, sí, pero muy bien hecho, con una imagen muy buena, no, con mucha claridad, porque también eso ayuda en los agudos, esos agudos ayudan a dar un poco más de claridad, un poco más de detalle, pero como conclusión, sí es una mejora en relación al PR3, pero perdón, el PR2, ¿no? Pero con ese puntito en los agudos, que por ahí a una persona que es un poco más sensible a los agudos, puede incomodarse, pero, ¿sabes qué? También es un muy bueno auricular para las personas que ya está un poco, con la idea un poquito más, ya pasando de los 40 en que empieza a perder información, no sé, porque el oído humano es así, no, con el tiempo, ya no puede escuchar tanto las frecuencias agudas, entonces al tener un auricular así, termina como que ayudando a escuchar un poco esas frecuencias agudas, entonces para los más 40 es excelente, un excelente auricular, ¿sí? Es un hoy en día, un planer magnético, es el mejor costo-beneficio, porque es un auricular planer magnético, que cuesta 55 dólares, tiene una presentación simple, re contra simple, sí, pero, bueno, es mucho más accesible, porque después no vas a tener que comprar, por ejemplo, un que hice review hace poquito acá, por ejemplo, un planer, que cuesta ahí sus 120 dólares, un Lachure S12, Pro S12, cuesta también 120, y pues, o si no, los que ya están cerca de los 200 dólares, y ya es un poco más caro, claro, es un poco más premium, o sea, mucho más premium, y su presentación, pero también tiene su costo, acá es mucho más accesible, voy a dejar el link acá en la descripción, en caso de que quiera tener más información, no puedes entrar allá con el link de Aliexpress, nos vemos muy pronto, chao, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!